¿Qué hay? Buenos días. Hoy vamos a preparar una receta también rápida y rica. Es una magra de pato y la vamos a preparar con manzanas reinetas alcalvados. Los ingredientes que necesitamos son cebollita, sal y pimienta, unos piñones, un poco de azúcar para caramelizar. No es necesaria o no es imprescindible si echamos paciencia y dejamos que se caramelice la cebolla solo con sus propios azúcares, pero si queremos acelerar el proceso, le traemos un poquito de azúcar. Dos manzanas reineta, mantequilla y un poco de vino calvados. Es un aguardiente francés que se saca de la manzana y la pera. Si no tuviéramos de esto, podríamos hacer una mezcla de coñac y sidra o coñac solo o tal. Podemos sustituir ese aguardiente por otro que no tengamos, pero la receta original y la que yo te voy a emplear es con calvados. La amagrete es muy fácil de preparar, normalmente se suele hacer a la plancha o a la brasa en una sartén para que suelte su grasilla. En este caso vamos a utilizar el horno y la vamos a tener durante 15 minutos a 180-200 grados. De acuerdo, cuando la saquemos la salpimentaremos para que la carne se selle, porque si le echamos sal tendría tendencia a echar sus propios jugos y al final se haya mucho por dentro y perdiera la gracia. Queremos que se selle, entonces no le vamos a echar nada y ya la salpimentaremos al final. Mientras tenemos la amagrete al horno, durante los 15 minutos que os he dicho, vamos a pelar las manzanas reinetas y las vamos a hacer con la cebollita y con el calvados y los piñones, que será la salsa base de la amagrete. Bueno, ya hemos puesto la mantequilla en la sartén, lo ponemos al calor, le hemos hecho un chorrito de aceite de oliva, que como os he dicho ya en alguna otra receta, es precisamente para que no se queme la mantequilla, que pues está al fuego, normalmente siempre se quema y que es ese color que es tan desagradable. Y cuando esté derretida, ponemos la cebolla a caramelizar y cuando ya veamos que está caramelizada, echaremos la manzana, la doraremos un poquito, para acelerar el proceso de la cebolla echaremos una gotita de azúcar y luego echaremos el calvado para que reduzca y ya lo tendremos para la pechuga en cuanto salga del horno. Ya estamos intentando caramelizar un poquito la cebolla, ya tenemos la mantequilla puesta al fuego, le hemos hecho un poquito de azúcar, no mucho, solo es una gotita, para acelerar el proceso, y ya damos vueltas. Hoy estoy dando vueltas con una paleta que me ha regalado una de nuestros miembros del grupo de cocina, de madera de boc, cosa que se lo merezco desde aquí, porque mi madre siempre utilizaba madera de boc por mis antepasados, de la zona de la que utilizaban este tipo de utensilios de madera, que son muy buenos, si os aconsejo que si os podéis comprar, les compréis de madera de boc, porque son eternos. Y ahora cuando esté caramelizada la cebolla, echaré un poco de la manzana, y dejaremos que se caramelice, y echaremos ya lo que es el calvado y los piñones. Ya teníamos la cebolla caramelizada, hemos hecho la manzana y los piñones, que se cojan un poquito de colorcillo en la sartén, y ahora echaremos el calvados por encima, y dejaremos que reduzca. ¿De acuerdo? Ya tenemos la cama de la manzana reineta, cebolla y los piñones, y ahora sacaremos la pechuga del horno, la cortaremos y la colocaremos encima. La pechuga fuera del horno, ahora la cortaremos en lonchinas, y la colocaremos sobre la cama de la manzana reineta. Este es el resultado de la receta, creo que ha quedado súper rico y súper jugoso. Espero que la probéis, y si os gusta, me digáis algo. ¿De acuerdo? A probar la receta.